Música ¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arrapa sin piedad Es un pedazo del alma que es el aleján El aleján Y, y. Hoy, y. 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 Música Que se pudieran alcanzar No me quisieras lo mismo Que veinte años atrás Con que tristezas miramos Un amor que se nos va Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Que baila solo una danza Le hace chiquita la panza Cuando aprieta sin piedad Ya no tiene un botón Que se arranca sin piedad Le hace chiquita la panza Cuando aprieta sin piedad Cuando aprieta el cinturón Ya no tiene No tiene un botón Para aprieta la varilla Y en el rojo en la rodilla Y en otro sitio peor El camisón de prensa El camisón de prensa El camisón de prensa